¡Suscríbete al canal! Ya tenemos que hacer bastantes subidos de poder Vamos a ver Si podemos pasarla con 3 coronas Sería lo ideal Ahí está, ahí está, perfecto Y si no vamos a tener que subir los héroes de nivel Si o si para poder pasarla con 3 coronas Como ven acá ya los Héroes enemigos Ya causan un poco más de daño En nuestro tanque, los anteriores Como vimos en el capítulo 1 directamente no le hacían daño Ya acá, ya empiezan a hacer un daño importante Vamos a dedicarnos acá A estos últimos de atrás No hace nada Ahí, que son los que hacen daño Y ahí con este terminamos De cerrar la mayoría Porque si no las tortuguitas Son tanques, ¿no? Fíjense que quedó ese de atrás, desgraciado No va a hacer gastar un poder para matar eso Si no, los que están atrás Los tanques estos aguantan Y los de atrás no van causando daño, ¿no? Esa es la función de cumpla, así que no tenemos que permitir eso Siempre tenemos que matar a los de atrás primero Acá de vuelta Fíjense que el tanque es Wesley Y los de atrás son los que van a empezar a hacer daño Así que vamos a tratar de matarlos Ahí está Y con esto vamos a terminar de liquidar a la mayoría No voy a curar todavía Voy a esperar Por la cura si aparece alguien Y no, no apareció nadie más Y dije, perfecto No salió Hemos matado a lo que es nuestro primer boss Del capítulo 2, ¿no? Así que bueno chicos Como pudieron ver Así se pasa la etapa Número 2-3 De lo que es el capítulo Número 2 Reino Enano Yo soy Erky Nos estamos viendo dentro de poco En el próximo video Chau Chau Chau